Hola a todos, bienvenidos a un video más de Cloud Drops. Mi nombre es Mayeli Romero, soy arquitecta de soluciones en AWS y hoy les voy a contar cómo los retailers pueden aprovechar el poder de las tiendas inteligentes. Aunque cada vez el comercio electrónico esté teniendo más auge y aumento durante la pandemia, las tiendas físicas siguen siendo importantes, ya que representan aproximadamente el 80% de todas las ventas minoristas. Por tanto, para prosperar en el mercado moderno, los retailers deben crear una experiencia excepcional para el cliente, tanto en línea como en la tienda física. Según un estudio del Harvard Business Review, la experiencia omnicanal se ha convertido en la prioridad para los consumidores y en un desafío también, dado que los compradores exigen cada vez más una experiencia uniforme en los entornos web, móviles y de tiendas. Según un estudio reciente, el 73% de los clientes prefiere comprar a través de múltiples canales y los clientes omnicanal gastan un 10% más en línea y un 4% más en la tienda que los clientes de un solo canal. Asimismo, los minoristas realizan hasta el 90% de los pedidos en línea desde las tiendas. Esto supone un fuerte aumento con respecto a la época anterior de pandemia, cuando las tiendas solo gestionaban el 50% de los pedidos en línea. Por esta razón, es importante impulsar la innovación digital en las tiendas, ayudar a nuestros clientes a que puedan reinventar sus tiendas físicas para mejorar su experiencia. Pero ahora, ¿qué pueden hacer entonces para convertir sus tiendas a tiendas inteligentes? Primero, o que pueden hacer las tiendas inteligentes, ofrecer una experiencia de compra que le permita a los clientes seleccionar los artículos y salir de la tienda sin tener que hacer fila para pagar, lo que le permitirá al personal centrarse en las interacciones de alto valor con los consumidores. También, las tiendas inteligentes pueden utilizar las tecnologías de visión artificial para reducir el desastecimiento, seguir y analizar el comportamiento de los compradores para mejorar las vendas. También pueden utilizar una base de datos integradas de lealtad de clientes e historial de compras para enviarles ofertas personalizadas mientras ellos están en las tiendas. Las tiendas inteligentes podrían también aprovechar una plataforma integral de gestión del personal para optimizar la productividad y el compromiso del personal y permitir una mejor experiencia para el consumidor. Las tiendas inteligentes reinventan las tiendas físicas para mejorar la experiencia del cliente de forma que sea rápida, fluida y atractiva su experiencia dentro de la tienda. Ahora, las tiendas inteligentes también pueden permitir tener, primero, una experiencia digital en tienda, como por ejemplo a través del comercio unificado, la experiencia en mi canal, la ayuda interactiva por voz, entre otros. También pueden mejorar las operaciones en la tienda asociadas al abastecimiento, previsión de inventario, administración de energía, monitorio de equipos e incluir nuevas experiencias de pago, como por ejemplo tecnologías de Just Workout, Scan & Go, carritos de compra inteligente, etc. Durante más de una década, Amazon Web Services ha sido el líder en la creación de soluciones tecnológicas que ayudan a los minoristas a diseñar e implementar estrategias de tiendas inteligentes mediante tecnologías como telefonía móvil, visión artificial, robótica, realidad aumentada, análisis de voz e internet de las cosas, combinadas con inteligencia artificial y machine learning. Ahora bien, además de la tecnología, hay estrategias inteligentes que se pueden aplicar cuando ustedes buscan modernizar sus tiendas físicas asociadas a estas tecnologías, como por ejemplo el actuar con rapidez, teniendo en cuenta precisamente que las expectativas de los clientes cambian rápidamente y el ser capaz de innovar y experimentar con agilidad aumenta las posibilidades de encontrar la combinación ganadora de soluciones que permita tener una mayor ventaja competitiva. Prepárese también para escalar. Cuando nuestra innovación dentro de la tienda sea existosa, debe poder escalar rápidamente en las demás tiendas minoristas. Y también pensar en grande. No solamente considerar soluciones individuales o aisladas, sino más bien buscar inversiones que aborden múltiples resultados y permitan crear más innovaciones. Dentro de su experiencia con Amazon y donde AWS Retail nació de un retail y fue creado para retailers, AWS for Retail cuenta con el conjunto más amplio de servicios de tecnología y partners para respaldar el camino de los retailers. AWS for Retail se encuentra en una posición única para ofrecerles soluciones de tiendas inteligentes a los minoristas. Como la empresa innovadora número uno en la industria de venta minorista, estamos obsesionados con los clientes y contamos con una ventaja de 10 años en los servicios de la nube, lo que nos hace ser líderes en este sector tecnológico. Asimismo, con las capacidades de AWS Smart Store, los minoristas pueden innovar cada vez más rápido, mantener costos bajos y escalar sin esfuerzo a medida de que su negocio crece. En conclusión, AWS puede ser un excelente aliado para reinventar la experiencia en las tiendas físicas, mejorar la experiencia operativa y acelerar la innovación en la nube con las soluciones de tiendas inteligentes de AWS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!